Behind the Frame. Trazos para una vida. Behind the Frame es un juego que se lanzó el 25 de julio de 2021 por la desarrolladora Silver Lining Studio con las distribuidoras Akupara Games y Akatsuki Taiwan Inc. Behind the Frame consiste en una experiencia interactiva sobre una pintora que va a realizar una exposición en breve y los pasos previos que tiene que realizar a la hora de llevar sus obras a cabo, desayunar, tomar su café, admirar al gatito monísimo de su vecino y hasta enviar un correo electrónico a una galería de arte para que la tengan en consideración para próximas exposiciones. Ojo, que este vecino también es pintor y la prota también se inspira para hacer bocetos en su cuaderno sobre él y su gatete. Entre líneas la historia se centra en estos dos personajes que se conocen en un momento concreto y por circunstancias X sus caminos se separan. A primera instancia el objetivo del juego es recopilar los colores para llevar a cabo un cuadro para su primera exposición. Por ello se te proponen puzles sencillos. Pero como su nombre indica, Behind the Frame, al español del traductor de Google detrás del marco, deja claras sus intenciones ir de cuadro en cuadro con mecánicas de puzles para ir consiguiendo más colores mientras que te sientas un ente, entre comillas, viviente dentro de cada uno de esos cuadros, ya que tendrás que pintar algo que falte en dicho bosquesco, entre comillas, chica, para no repetirme. Punto y aparte de decir que hay puzles un poco de darle al coco muy fuerte, porque me he quedado a veces más atascado que alguien en el umbral de un cuarto oscuro, Mari. Además de todo esto, una cosa que me reía mucho es que en muchas ocasiones tenía que esperar como un par de segundos para realizar la siguiente acción. Me explico. Quería explorar los alrededores de un escenario, pero como que la trama no avanzaba, sino que te obligaba a admirar los paisajes que yo encantado, pero me chirriaba hasta que comprendí el título del juego, Behind the Frame, más literal imposible y en toda la fe, mi cielo. No es una obligación en sí, ni que el juego dure demasiado, como mucho una hora para los más avispados o dos. Pero es que estás en todo momento en medio de un museo interactivo que tiene una historia, que es donde está la gracia tanto del título como del juego. Independientemente de la historia, la pregunta que yo te hago a ti es que yo me la hice. ¿Cuántas veces has estado viendo una obra de arte y no la has puesto a la atención suficiente? Me lo digo también a mí mismo, porque por eso lo he reflexionado. Los controles, como ya sabréis, tengo diversidad funcional, por lo tanto hago hincapié en esto. El juego con un ratón, vas que lo petas y lo chutas. No hace falta nada más. Una duración un tanto escasa, igual esperar alguna ofertita, que es lo que hice yo. Esto para móviles y PC mediante Sting, Epic, GOG y hasta Itch.io, que me sorprendí. De normal el juego cuesta unos 8,19 de ahí, que diga, que si te quieres esperar una oferta, pero, chico, menos de 10 euros cuesta el juego. Bueno, Marily y Andrés, hasta la próxima y seguidme en mis redes sociales y en Sting, que estoy empezando a mentorear un poquito, y en Twitch, que hago directito cada cierto tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.